Deportes Quindío perdió su segundo partido en línea ante Fortaleza y quedó eliminado de la posibilidad de llegar a la final del torneo de ascenso a falta de dos fechas para terminar el cuadrangular semifinal. Mucho al hincha porque el hincha defiende su pasión y el dolor más grande que le causa es perder. El objetivo es todavía a largo plazo, las cosas no funcionaron bien en el primer semestre. Creo que yo llegué en enero del 20, o sea, en diciembre estuve aquí en conversaciones. Y nosotros creemos que hay un saldo positivo en ese sentido. Este semestre no fue bueno, tuvimos muchos problemas, muchas lesiones, muchos inconvenientes. ¿Cierto? Y reparar toda esa situación a pesar de estar en las semifinales con tantos inconvenientes, más inconvenientes. Tuvimos solo tres partidos. Analizá cuántos inconvenientes se presentaron con este cuarto partido ahí donde hubo dos jugadores que salen también lesionados, con problemas. Tuvimos mucho inconveniente físico. Los cafeteros que tuvieron un buen primer tiempo con manejo, opciones y sacaron figura al arquero visitante, en la segunda parte perdieron el control y recibieron dos goles en tres minutos que cambiaron la historia del partido. Para el segundo tiempo tratamos de hacer una línea de tres que respaldara más para evitar tantos regresos largos. ¿Cierto? Y no se acomodaron. Una línea de tres que nosotros hasta ascendimos con línea de tres. Pero hubo confusiones y realmente pagamos con las pocas llegadas que tuvieron porque si bien Fortaleza es un equipo que mueve bien sus unidades, ha sido buena asociación, pero no había tenido demasiadas profundidades en ese sentido. Y creo que nos confundimos. El primer gol otra vez de cabeza. Hemos sufrido muchas pelotas quietas. Dos en Bogotá, hoy otras con el mismo equipo. Creo que en finales no podés tener distracciones. Pero bueno, de todas maneras esa fue la idea, buscar un segundo tiempo donde tuviésemos más capacidad desde atrás, ¿cierto? Para quebrar, para cubrir las espaldas de los extremos, los laterales, en el caso de Cuernú, en el caso de Quiñones, ¿sí? Pero vino el gol y te complicó realmente la situación y no lograban ubicarse y vino el segundo gol, también una pelota que quedó por la mitad, se perdió y se puso 2-0. Realmente se pone bien complicado el tema en ese sentido. Rescato el primer tiempo lo que se hizo. Rescato mucho el primer tiempo que fue un primer tiempo bien jugado con opciones de juego. Con dos puntos en cuatro juegos, sumando dos empates y dos derrotas, el elenco cafetero no tiene ninguna opción distinta a sumar la mayor cantidad de puntos posibles en los partidos que le restan ante Real Cartagena y Llaneros para mantenerse en la disputa de la tabla de la reclasificación. No, no hemos tenido un buen semestre. Hemos tenido muchos inconvenientes por las mismas lesiones, muchos tipos de inconvenientes que no te permiten. Si vos mirás, por ejemplo, a Fortaleza, yo veía el cuadro del semestre y si no me equivoco estuvo hasta la fecha 12 o 13 tal vez, fuera de los 8. Y también tuvo cambios, empezando el cambio técnico, cambiaron algunos jugadores y le costó. Y en el momento ideal se metió entre los 8 y hoy muestra una cara fuerte, unida, de buena asociación. Pero fíjate vos, mientras estuvo casi 12 o 13 fechas de las 16 que son, por fuera, sextos, perdón, noveno, séptimo, octavo, décimo. Entonces, ¿qué encontró el equipo al final? Y encontró un buen equipo y buena asociación, el trabajo que pudo realizar tuvo provecho en ese sentido. Pero a veces te ocurren estas cosas en los planteles donde tienen más exigencia, no es lo mismo Quindigo que Fortaleza. Las exigencias son otras, las presiones son otras. Fortaleza es una escuela de calidad, bien armada, ¿cierto? No tiene las presiones. Acá la presión es que tenés que ascender y lo sabemos todos, ¿cierto? Y eso es lo que estamos apuntando. Falta el resto de la temporada, vamos a ver, habrá que hacer análisis de cosas, habrá que todavía jugar estos dos partidos. Vamos conociendo lo que pueden dar cada jugador de los que llegaron. Deportes Quindío jugará su último partido de local en el semestre el próximo sábado a las 4 de la tarde ante Real Cartagena en el Estadio Centenario. Del 2 al 4 de junio, ven e inspirate en Expo Camello, la feria de emprendimiento más grande de la región. Celebridades nacionales, grandes empresarios y más de 200 emprendedores te inspirarán. Moda, gastronomía, música en vivo, juegos y mucho más. De 10 de la mañana a 10 de la noche en Expo Futuro. Entrada gratuita, invita. Once Caldas empezó a oficializar la salida de los jugadores, que no se mantendrán en el blanco para el segundo semestre del año. Tal y como se había adelantado, son cinco los que inicialmente fueron notificados de su no continuidad. Cuatro de ellos por vencimiento de contrato y el quinto tras llegar a un acuerdo para la rescisión de su vinculación. Los que no renuevan su contrato son los laterales Alejandro Artunduaga y Nahuel Gallardo, y los volantes Guillermo Celis y Leonardo Pico. Y el acuerdo se logró con John Pajoy. El argentino Nahuel Gallardo solo logró sumar 698 minutos en cancha en las 17 ocasiones en las que estuvo con el equipo, tras dos torneos dentro de la disciplina del blanco. Y nunca fue la figura que se pintó a su llegada. Por su parte, el huilense Alejandro Artunduaga tuvo un poco más de continuidad, pero una lesión de hombro lo alejó de la titular, y terminó estando en 22 partidos con un récord de 1.545 minutos jugados en un año. Leonardo Pico estuvo en el 2022 en 20 partidos, pero en 2023 solo en cuatro, sumando escasos 96 minutos en el campo. Por su parte, el cince lejano Guillermo Celis formó parte de la plantilla en 24 ocasiones para un pobre recorrido de 1.560 minutos actuados. Y finalmente, el lateral John Pajoy, de pasado brillante en el blanco en su etapa de comienzo de la década del 2010, esta vez a sus 34 años se va con unos números que dejan mucho que desear, ya que solo estuvo 415 minutos en el campo en nueve partidos y no marcó ninguna anotación. El cuadro manizaleño, que volvió a trabajo de la mano del técnico Pedro Sarmiento, espera poder anunciar en los próximos días no solo la salida de más jugadores, sino también la llegada de nuevos integrantes de la plantilla, que luchará por mantener la categoría en el segundo torneo del año. Somos una de las mejores universidades del país, con uno de los campus más sustentables del mundo. Educamos, investigamos, innovamos. Estamos presentes y conectados con el mundo. Queremos que vengas a formarte, a liderar procesos y te atrevas a cambiar el mundo. Universidad Tecnológica de Pereira, un mundo de inagotables experiencias. Deportivo Pereira Sub-20 se enfrentará este viernes 2 de junio en el Estadio Hernán Ramírez Villegas a Deportes Quindío por la novena fecha de la Supercopa Juvenil, torneo de la Federación Colombiana de Fútbol, en el que el Matecaña marcha en el cuarto puesto del Grupo C con 13 puntos. Mis expectativas para este partido están muy altas. Tenemos una gran ilusión, una gran motivación. Más que será en este hermoso escenario a las 7 y media de la noche por win más. Y bueno, muy motivados y con muchas ganas de enfrentar este partido. La hemos preparado de la mejor manera en probar a lo que tenemos por delante, que con la ayuda de Dios sacaremos los tres puntos. Un rival muy fuerte. Lo que hemos alcanzado a ver de ellos por los videos y lo que nos han mostrado. Es un equipo muy, muy fuerte. Pero, como te digo, estamos enfrentando y estamos preparando esta semana para lo que se viene, que es el partido contra ellos. El sueño principal es llegar al fútbol profesional, ojalá con esta camiseta. También, obviamente, aspirando a sacar a mi familia adelante. Y la realidad es que todo lo hago es por ellos. El cuadro Matecaña es dirigido por Jorge Enrique Patiño y viene de vencer 4x1 a Deportivo Pasto en condición de visitante. Además, tiene un compromiso pendiente ante Cortulua. Estamos muy motivados. Queremos salir a llevarnos los tres puntos en casa. Estamos en la punta liderando y queremos seguir así. Estamos motivados, confiados de que nos llevamos los tres puntos en casa. No podemos perder. Somos muy unidos. Siempre queremos ir para adelante, a sacar el resultado. Y vamos a esperar el fin de semana a ver qué es lo que pasa. En el elenco pereidano se destacan varios jugadores. Entre ellos, el marcador central Julián Bazán, que ya ha tenido convocatorias al equipo profesional. Al igual que Javier Mena y Miguel Parra. Primero que todo, llevamos nuestros tres puntos aquí en casa. Y pues salir a jugar. Siempre es un torneo muy competitivo. De igual manera, pues hemos tenido una buena racha. Y llevando los tres puntos del partido pasado. Y con la expectativa de tener ese triunfo este viernes con la Fendios. El Quindío es un rival muy fuerte. Y pues casi, pues casi nada. Pero lo que hemos visto en los videos y tal, es un equipo muy fuerte. El juego está programado para las 7.30 de la noche con señal de televisión de WinSport. Te tengo una propuesta. ¿Cambiarías tus pensamientos, tus hábitos y tu forma de hacer las compras? ¿Sabías que en el 2022 llegaron 72.500 toneladas de plástico al relleno sanitario La Glorita? Esto equivale al 22.41% de los materiales que llegan allí. Por eso, como ciudadano, aceptemos esta propuesta. Cambiemos nuestros pensamientos y nuestros hábitos a la hora de hacer unas compras coherentes y conscientes para el cuidado de nuestra ciudad y del medio ambiente. Gracias. Gracias.